Buenas noches, miércoles 14 de mayo del año 2014, programa 87 del año, el 1988 del ciclo. Voy a conversar con José Luis Parada. José Luis, buenas noches. Bueno, bueno, quiero que miremos este video porque yo no sabía que era tan ineficiente. ¿Sí? Dale, dale. Vamos a ver. ...algunos habitantes de la localidad de Carmen Rivero Torres. Es la carretera bioceánica la que se está viendo afectada por esta medida de presión. Ellos están exigiendo servicios básicos, el sistema de electrificación y agua potable. Desde la gobernación han dicho que es un tema de burocracia del gobierno central lo que no está dejando desarrollar estas acciones, estos proyectos, estas obras. ¿Ustedes como gobierno qué pueden responder? Bueno, es siempre bueno acusar al Ministerio de Economía la ineficiencia en atender a las diferentes demandas de los propios departamentos. Si este es el caso típico, lamentablemente la gobernación de Santa Cruz ha demostrado una falta de capacidad. Es una de las gobernaciones que poco invierte y no es porque el gobierno nacional le prohíbe la amada de los pies y de los manos, porque vemos, ahí cito nomás, otra gobernación, la gobernación de Beni, otra la gobernación de Potosí, de Oruro, por ejemplo, que tienen buena ejecución con las mismas reglas de juego, con la misma normativa vigente. Por lo tanto, está bien que entiendo que alguien tiene que justificar, no son capaces ni responsables de asumir la culpabilidad y siempre van a echar la culpa a otros. Como dice el viejo dicho, Gabriela, el cojo siempre echa la culpa al empedrado. En este caso, nosotros no tenemos nada que hacer, rigen las autonomías, hay demandas regionales que deben ser atendidas por sus correspondientes gobiernos departamentales, municipales, a quien corresponda, a quien competa la posibilidad de resolver esto. No es un tema del gobierno central, está claro eso, y claro, como no es un tema del gobierno central que siempre le echa la culpa de todo el gobierno central, en este caso deben enfrentar, deben encarar con responsabilidad la gobernación con sus propias cifras, con sus propios recursos, que por qué tienen. No se ha invertido la plata, vemos cómo están en caja y bancos muchos recursos de la gobernación. Es una de las gobernaciones más ineficientes, Gabriela, debo decirlo con claridad. José Luis, primero quiero... ¿Te llega este asunto de el cojo le echa la culpa al empedrado? Vos tenés problemas de movilización físicos. Carlos, me parece desconsiderado, conociendo a Arce Catacora, tu problema físico, me parece agresivo. ¿A vos te llega? No, mira, Carlos, esto sucedió a los 18 años, de jugar un domingo tres partidos de fútbol, no mover nada del cuello para abajo el jueves. Aprender a caminar. A los 18, gatear, en fin. Pero creo que eso fue lo que va templando a la gente. La ventaja, y gracias a Dios, lo mío es físico, lo de otras personas son mentales. Y ahí viene el problema. Cuando pierden el concepto mental de lo que son las cosas y la racionalidad de lo mental, es que comienzan a emitir este tipo de criterios que, de una u otra manera, a mí me sale sobrando. A mí me da igual. Te ha dicho, ineficiente, falto de capacidad, invertís poco y no asumís responsabilidades. Porque el problema, ¿cuál fue el problema del Carmen Rivero Torres, que aparentemente es el problema de San Javier hoy? A ver, lo primero que hay que decir es que había antes la ley 2042, donde te explicaba, donde te decía que había que cumplir para conseguir un crédito. Y esto va por el lado, primero, de la capacidad de endeudamiento de acuerdo a tu ingreso. Vos podés endeudarte un 200% del ingreso corriente recurrente. Entonces, quiere decir que la gobernación puede, si tiene mil millones de ingreso, puede endeudarse hasta dos mil millones en lo que corresponde. Entonces, ese era un requisito a cumplir. Y el otro requisito era que tu pago anual no pase del 20% del, lo que se llama el servicio de la deuda anual. O sea, solo el 20%. Solo el 20%. Quiere decir que de los mil millones solo podés pagar 200 para lo que es tu deuda. Y de ahí ya tenés 15% para tu gasto corriente. Aparte. Aparte, ya viene el gasto general en que una parte es tu deuda. Solo una parte de eso va a la deuda. Entonces, la gobernación... Digamos que como regla no está mal. No, como regla está muy bien porque todo mundo la tiene que cumplir. Pero resulta que estos falladitos mentales ponen un articulito en la ley financial y dicen las empresas públicas estratégicas se liberan de cumplir con lo que dice la ley 2042 con relación a lo que corresponde al endeudamiento. Y es ahí donde empiezan los problemas. En primer lugar, que sacan un nuevo reglamento, que lo sacan el 10 de mayo del 2013. Solo para inicio de operaciones de universidades, de municipios y gobernaciones. O sea, para las tres. Y es muy raro... Para los tres gobiernos autónomos. Exactamente. Para seguir golpeando la autonomía. Porque la hacienda pública se utiliza para hacer política. Ya. Entonces, resulta que si vos presentas tus balances, porque eso va en función a tus estados financieros. No es que te inventaste los ingresos y se los mandaste. Los estados financieros que le envías al ministerio, al viceministerio de Tesoro y Crédito Público, te determinan. Y nosotros determinamos más de 100 millones de dólares que nos podíamos endeudar. ¿Por qué? Porque pagamos la deuda bajándola casi más del 40% en los ocho años de gestión de Rubén Costa. Ya. O sea, la deuda baja, y vamos a ver después un gráfico, la deuda de la gobernación baja en un 40% y la del gobierno, a pesar de que tiene cuatro veces más ingresos, sube 60%. Y a pesar de la condonación de los organismos internacionales de casi 2 mil millones de dólares. Entonces, aquí lo raro es que hacen un reglamento para 360 entidades de territorios autónomas que pueden tener capacidad de endeudamiento. Y liberan con un artículo, con un simple artículo de la ley financiera y dice las empresas públicas estratégicas no tienen que cumplir con estos requisitos. Y fíjate solamente lo que tiene de requisitos para solicitud de inicio de operaciones de crédito público. Por eso la discrecionalidad. Ahora, dice, documentación que acredite que el proyecto a financiar se encuentra priorizado e inscrito en los instrumentos de planificación de mediano y corto plazo, plan operativo anual, plan de desarrollo municipal o departamental u otro. Más de tres meses nos dijo, necesitan la priorización. Dos cartas les enviamos diciendo, bueno, la priorización está en el plan departamental. ¿Para el tema de Carmen Rivera Torra? Para un paquete de 35 millones de dólares y 25 de contraparte, que son 60 millones de dólares. Y de eso se van a hacer 112 kilómetros de asfaltado en zonas productivas, en Norte Integral. ¿Caminos regionales? Sí. Caminos prefecturales, en este caso de la red departamental. También se van a hacer 600 kilómetros de electrificación. Por eso es la demanda. Porque esa es la demanda de San Javier. La demanda de San Javier, de las comunidades, también las comunidades que están en Carmen Rivera Torre. Y 1.200 metros de puentes. O sea, para habilitar zonas productivas. Entonces, pero fíjate que para 35 millones de dólares, que no es ni siquiera el 25% de nuestra capacidad de endeudamiento, nos comienza a poner traba. Esto, que está a grandes rasgos, le mandamos dos veces la priorización. ¿Cuándo fue la primera vez que le mandaron? La primera vez se lo hemos mandado más o menos entre noviembre y diciembre. ¿Ya? Del año pasado, 2013. La segunda se la volvimos a mandar en enero o febrero. Y recién en marzo nos dicen, ¿sabe qué? No, el que tiene que priorizar es el Ministerio de Planificación. ¿Por qué no agarró el teléfono y le dijo, ¿sabes qué? A la gobernación de Santa Cruz le falta esto. Y no comienza a cartearse con el gobierno departamental diciendo, se necesita esto cuando era del Ministerio de Planificación. Pedimos al Ministerio de Planificación e inmediatamente nos certificaron y se cumplió con eso. El contrato, después de gestiones de hace dos años, el contrato se firmó el 8 de agosto del 2013. Estaba el presidente Evo Morales, estaba Enrique García, y estaba la Ministra de Planificación, Viviana Caro, en Sucre. Fuimos Óscar Ortiz, estaba yo y Rolly Aguilera. Presentes cuando se hizo la firma el 8 de agosto. El contrato entre el gobierno nacional y la CAF. Pero posteriormente se tiene que firmar el subsidiario. Entonces, desde el 8 de agosto hasta diciembre, que nos mandaron el subsidiario. Cuatro meses. No, de agosto, sí, aproximadamente, casi cinco meses. ¿Ya? Entonces, llegó el subsidiario y el gobernador... Sí, cinco meses. Sí, cinco meses. Y el gobernador, una vez que lo revisamos, envía una nota... El 27 de enero. El 27 de enero lo reciben en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya. 27 de enero. Así es. El documento que ya lo enviaban como borrador, que se supone era casi definitivo. Lo único que teníamos que hacer nosotros es dar el visto bueno. Y el gobernador dice, por este medio que usamos recibo de su oficio M del Ministerio de Economía, remitiendo el documento de referencia, o sea, el borrador de convenio subsidiario del Programa de Infraestructura Rural para Santa Cruz. Por lo tanto, eh... Damos nuestra conformidad. Damos nuestra conformidad. Una vez revisado, damos nuestra conformidad, firmado Rubén Costas Aguilera. Llegó el 27 de enero. De enero. Al Viceministerio de Tesoro. Sin embargo, ese documento, si nos los enviaron, ya no tenía que revisarse. Era simplemente la última revisada. Y se tardaron cuatro meses más. Y nos llega a la gobernación la contestación a esta aceptación el 9 de mayo. Casi cuatro meses después. Esto es... Sobre el convenio subsidiario. Sobre el convenio subsidiario. Remito el convenio, sí. Remite el convenio, que ya lo habían mandado en diciembre. Y nosotros habíamos contestado en enero. ¿Quién quiere que lo firme y que se lo devuelva? Sin la firma de los ministros. O sea, no está firmado por los ministros. O sea, firmalo vos primero, después lo firmo yo. Claro. Entonces ahora, ya está firmando el gobernador, se ha hecho la revisión, está firmando el gobernador. Y mañana lo estamos enviando al ministerio. Y... Esto llegó el 9 de mayo. El 9 de mayo. El viernes pasado. El viernes pasado. Y paralelamente pasa a la asamblea para su aprobación. Porque tiene que ratificarlo. Aunque ya hay una ley nacional de crédito. O sea, ya hay una ley y ya está todo. Este es un simple paso que se tiene que hacer. Pero también tiene... Tiene de lo que estamos hablando, de lo que los acusan ustedes de ineficientes, que impierten poco y que no sumen responsabilidades. Este es el asunto. Este es el asunto. Primero, porque nosotros, al contrario de la deuda del gobierno que ha subido 60%, la nuestra ha bajado 40%. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos más recursos, lo mismo que el gobierno. El gobierno tiene cuatro veces más recursos y se presta plata. Es algo que nadie entiende. Es como que a vos, que ganas mil dólares, te aumenten a cuatro mil y al día siguiente te vas a la cooperativa a seguirte prestando plata. Eso es inconcebible. Por eso es que estamos como estamos. Y ahí también hay un... El otro día vi que el Fondo Monetario Internacional daba una calificación buena a la transparencia. Un aplauso. Yo quisiera saber si el Fondo sabe, el Fondo Monetario sabe en qué se gastaron 117 mil 335 millones de dólares en ocho años. Yo estoy seguro que no tiene ni idea. Como nadie tiene ni idea, ni el propio gobierno, ni el propio ministro. Pero no queda ahí la discrecionalidad. En los requisitos, en el anexo 2, dice, otros que el viceministerio del Tesoro y Crédito Público considere necesario. ¿Cómo en un reglamento? En un reglamento. En un reglamento, otros que el viceministerio del Tesoro y Crédito Público considere necesario. O sea, el viceministerio tiene la libre discrecionalidad de... Sí, de pedir. Entonces, aquí pueden decirme, bueno, resulta que Carlos Valverde apareció con una corteza, avíseme cómo se llama. Ah, porque ese es otro, puede ser otro, que el viceministerio considere necesario. No sabemos. Entonces, estas discrecionalidades no puede haber en un reglamento. Aparte, tenemos también el tema de concesionabilidad. Un análisis de concesionabilidad. El análisis de concesionabilidad se daba cuando las tasas de interés eran altas. Por ejemplo, 12%, 15%. Entonces, el de concesionabilidad era cuando venía un organismo y te decía, oiga, le voy a dar a 4%. Fue, agarrarlo. Claro. Ese era el crédito con crédito concesionable. Exactamente. Ok. Y ellos se inventaron, aquí en el reglamento, que hay que hacer un análisis de concesionabilidad. ¿Qué análisis de concesionabilidad vas a hacer si las tasas es 1%? Y la LIBOR, que en ese tiempo estaba en 6, y a veces llegó hasta 6.4, ahorita está en 0.46, la LIBOR. O sea, en un buen momento, bueno, el gobierno se presta todo el tiempo. Claro, no, el gobierno está pagando 6.50 por sus bonos. Sí. Seis veces más de lo que está la LIBOR. ¿Será que el país le sería mucho más barato ir a prestarse plata a la banca internacional que colocar sus bonos? Irse a los organismos internacionales, como hicimos nosotros. Pero, para estar en el organismo internacional, yo tengo que presentar proyectos a diseño final. Tengo que hacer licitaciones públicas. Tengo que presentar si es sostenible en el mediano plazo mis ingresos para pagar el crédito. Mostrame... O sea, te prestan sobre seguro. Claro, lógicamente. Además, no para cualquier cosa. Y además, un organismo internacional no te permite, por ejemplo, lo que hicieron con la planta de urea y amoníaco. Que se sentaron, no hicieron licitación y le dijeron, oiga, 850 millones de dólares, eso puesta muy bien, nos sentamos, negociamos y se hace el contrato. Eso no se puede con un organismo internacional. Entonces, fíjate, todo lo que tenemos que pasar nosotros para cumplir lo que ellos no cumplen. El teleférico. Es lo mismo, 200 y pico millones. El satélite, de la misma manera. ¿Dónde están los diseños finales para pedir el crédito? ¿Dónde está la viabilidad del crédito? ¿Dónde está la sostenibilidad? ¿O dónde están los estudios que tenemos que presentar nosotros en base a nuestros estados financieros para podernos endeudar? Entonces, aquí ya tenemos nosotros un primer problema, porque para 35 millones de dólares nos han tenido dos años dando vueltas. Entonces, resulta que ahora, nos mandan el 9 de mayo, y si no hubiera sido este bloqueo, nos hubieran seguido teniendo a vueltas como nos han tenido dos años. Pero, sin embargo, dicen que ustedes tienen plata, que lo que no saben hacer es invertir, que tienen saldos de caja y banco. Ahí va el otro tema. Primero, nosotros administramos menos del 1% del presupuesto general de la Nación. Menos del 1%. Menos del 1%. Y tenemos que atender un departamento de 370 mil kilómetros cuadrados. Ya. Tenemos que atender 6 mil 200 kilómetros de carreteras, de red departamental. Tenemos que atender los hospitales de tercer nivel. Tenemos que atender temas de seguridad ciudadana. Tenemos que atender medio ambiente. Tenemos que atender... Seguridad ciudadana es concurrente con el gobierno. Exactamente. Ellos piden y ustedes ponen. Exactamente, como es el tema de la cumbre. O sea, en que hicimos un trabajo coordinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el ministro es muy fácil prestarse plata, porque se va con sus dos tercios de la asamblea, hace una ley y se presta de la CAF, se presta del Banco Mundial, se presta de donde sea. Y por último, en un articulito también de la ley financiera, dice, voy a comprar bonos. Y se va y se compra bonos. Nosotros no podemos fabricar plata. Ah, y por último, de todo lo que le prestan, emite billetes. Y en este momento, alguna vez se le salió a un funcionario del Banco Central, de que los préstamos que les dan a las empresas públicas estratégicas es con emisión monetaria y no con la reserva. Porque las reservas nunca bajan. Y de ahí salen los préstamos a las empresas. Pero eso te está haciendo un hueco financiero que en algún momento va a sifonar. Ah, efectivamente. ¿Por qué? Pero ¿dónde los vas a encontrar de aquí, pues, si los créditos están a 20, 30 años? ¿Dónde los vas a pillar, Arce Catacora, de aquí a 20, 30 años? ¿Dónde estará? Ah, pero ya le echaron a la firma y a todo. Entonces, el tema de fondo aquí es, primero, que la deuda que se viene contratando tiene que tener un respaldo en cada institución. Ya. Y eso es lo que está fallando en el gobierno central. El PIB, yo no sé si es el PIB real el que están presentando. Ese es otro tema que hay que verlo. Entonces, nosotros, como administramos el 1%, lo que tenemos que hacer es ir midiendo cada peso que invertimos. Porque para gastar y despilfarrar, para eso son buenos los del gobierno. Ya. Porque, pregúntenle al ministro, solo pregúntenle, ministro, lo programado en 8 años de 117 mil millones que sacó él en un comunicado que ha hecho el Ministerio de Economía, ¿dónde están? Mira, no la contesta ni en esta ni en la otra vida porque no tiene idea. Te voy a pedir un corte. Cuando volvamos, entramos a hacer comparaciones, ¿ok? Muy bien. Dale.